Buenas tardes a todos, siendo las doce horas con treinta minutos del día quince de septiembre del año dos mil veintidós, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Julián Arlen Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tienen oficios donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión al síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez por motivos de fuerza mayor, a la ciudadana regidora Karina González Pérez por incapacidad de maternidad y a la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado por motivos personales. Informo, presidente, que se encuentran 13 de los 16 ediles, por tanto, hay quórum. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que les solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 1 de septiembre del año 2022. Punto número cuatro. Lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fechas 18 y 25 de agosto del año en curso, suscritos por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 774, 775, 784, 792, 798, 804 y 806 de la 63ª a 22 legislatura. Punto número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictámena de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre, denominado Picachos. Ubicado al suroriente de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 52-51-20 hectáreas, propiedad del ciudadano Miguel Ángel González González, esto de conformidad con el dictámena anexo. Inciso B, dictámen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita primero, se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 302.76 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie de 2.446.45 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo urbanístico, denominado Los Arrayanes. Ubicado al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso C, dictámen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Comercializadora Argon, en el predio denominado el Aguacate, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en donde se pretende desarrollar un proyecto de fábrica de tequila de conformidad, esto con el dictámen adjunto. Segundo, se autorice la publicación en la Gaceta Municipal y turne al Registro Público de la Propiedad para su inscripción. Dictámen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la creación de obra, construcción de banquetas sobre las calles Nicolás Bravo y Jesús Villaseñor, entre carretera 161, tramo Tepatitlán-Tototlán y calle Aldama, en la Comisaría de Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto por la cantidad de hasta 2 millones 12 mil 218 pesos, con 43 centavos moneda nacional. Asimismo, se autoriza en los demás puntos del dictamen. Dictámen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación de la obra, rehabilitación de la calle Matamoros, entre Boulevard Anacleto González Flores y la calle J. Caro Galindo, en la cabecera municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto por la cantidad de hasta 9 millones 616 mil 685 pesos, con 23 centavos moneda nacional. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita y se autorice la creación de obra, construcción de banquetas de la calle 28 de Febrero y Morelos, de la telesecundaria a la calle Ramón Corona, en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto por la cantidad de hasta 1 millón 719 mil 276 pesos, con 0.04 centavos moneda nacional. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen correspondiente. Punto número 6, varios, de los varios son dos. El primero, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura. Y el punto número 2, varios, solicitud por parte del Partido Encuentro Solidario, por parte de la regidora Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está consideración en el orden del día. Adelante, regidor. Gracias. Pedir que se corrija en la solicitud del punto D, lo referente a comisaría, que se cambie por agencia, ya que esto es lo correcto en referencia a esta localidad. En el punto D. Es agencia de Ojo de Agua de la Tilla. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de septiembre del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Muchas gracias. Si no hay ningún comentario, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la misma. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fechas 18 y 25 de agosto del año en curso, suscrito por el por el secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remita los acuerdos legislativos números 774, 775, 784, 792, 798, 804 y 806 de la 63ª 22 legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, que es el 774, en el marco del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, se realicen diversas actividades que destaquen y conmemoren la trascendencia del trabajo social. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. El acuerdo 2, que es el 775, se garantiza el acceso universal para las personas con discapacidad física a los edificios públicos, a fin de que tengan acceso a los servicios públicos municipales. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano y para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. El acuerdo 3, que es el 184, se generen y constituyan los órganos internos de control. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El 4, que es el Acuerdo 792, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se implementen operativos para detectar lugares donde se realicen procedimientos de cirugía estética que estos cuenten con todos los permisos y autorizaciones necesarios a este efecto. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las Comisiones Edilicias de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, colegiada con Inspección y Vigilancia. El acuerdo 5, que es el 798, se implementen programas y proyectos para fomentar la capacitación, la captación de Agua de Lluvia. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las Comisiones Edilicias de Agua Potable y Saneamiento, colegiada con Desarrollo Sustentable. El acuerdo 6, que es el 804, en el proyecto de ley de ingresos del año 2023, se contemple un descuento del 50% en el pago del impuesto predial para mujeres jefas de familia. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. El acuerdo 7, que es el 806, se remita al H. Congreso del Estado el informe con el inventario de descargas de aguas residuales no domésticas que se vierten al drenaje municipal. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Agua Potable y Saneamiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Tengo una pregunta. ¿Puedo participar? Tengo una observación para proponer también que se turne a otra comisión. Adelante, señor. En el número 2, el 775, donde se propone que se turne a la atención y seguimiento al desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana, me gustaría que fuera colegiada ya sea con obras públicas o servicios públicos que son los que hacen las intervenciones en los edificios públicos para que se genere una propuesta en conjunto y que se haga realidad esta accesibilidad o el acceso universal para las personas con discapacidad física. Gracias, regidor. Se analizó el punto cuando llegó la iniciativa y se estaba pidiendo turnar a esa comisión para que se revise y ya ella la pueda turnar a la comisión de obras públicas en su momento de ser necesario. Por eso es que desde un principio no se está pidiendo que sea colegiada con obras públicas, pero igual si están de acuerdo que sea desde un principio, pues lo podemos hacer así. ¿Algún otro comentario, regidores? Adelante, regidora. Gracias, señor presidente, por cederme el uso de la voz. En el turno 774, también el que habla en el marco del Día Nacional de las y los trabajadores sociales, este acaba de pasar el 21 de agosto, entonces pues yo creo que ya lo veremos dentro de la comisión de la regidora Lolis para poder aplicar lo que aquí se nos pide para el próximo año. Exactamente, regidora. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente, del punto 5, inciso A, dictamen de la comisión de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura para que se autorice llevar a cabo la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado Picachos en el predio rústico de uso agropecuario denominado Picachos y o Planecitos, ubicado al sur, oriente aproximadamente a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cartera Tepatitlán-Tototlán, con una superficie de 52-51-20 hectáreas, propiedad del ciudadano Miguel Ángel González González. Lo anterior con fundamento en los artículos 234 y 98, fracción primera del Código Urbano del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Se realizó por parte del arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, la solicitud primeramente a la comisión que presido y posteriormente ante el Pleno del Ayuntamiento la aprobación para elaborar el proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Turístico Campestre antecitado, buscando con ello cambiar el uso del predio actual que es agropecuario para dar lugar al fraccionamiento campestre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Solicito que tenga la asistencia del síndico municipal Rigoberto González que se acaba de integrar. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a llevar a cabo la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Turístico Campestre denominado Picachos ubicado al suroriente de la cabecera municipal con una superficie de 52-51-20 hectáreas propiedad del ciudadano Miguel Ángel González González de conformidad con el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura donde solicita primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco una superficie de 302.76 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 2.446.46 y 5 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo urbanístico denominado Los Arrayanes ubicado al suroriente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González en su carácter respectivamente de presidente síndico y secretario general para la firma de la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Unelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente se solicitó se solicitó por parte del arquitecto David Martín del campo la solicitud primeramente a la comisión que también preside que presido perdón y posteriormente ante este pleno del ayuntamiento la aprobación para llevar a cabo la escrituración a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos las áreas de sesión para vialidades con una superficie de 2.446.45 metros cuadrados y las áreas de sesión para destinos con una superficie de 302.176 metros cuadrados del fraccionamiento Los Arrayanes es todo presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante licenciado gracias presidente compañeras compañeros o sea nada más tengo una duda aquí lo del levantamiento ya en la comisión yo había preguntado el por qué era una donación tan pequeña me explicaron que es porque por ahí pasa el circuito entonces eso se tomaría también como área de donación el circuito interior nada más mi pregunta es dentro de lo que son la donación de las vialidades si se contempla también las que tiene internas y aparte lo de por donde va a pasar el circuito interior también quiero pensar que así es y dentro de lo que es el planito que viene aquí en el recuerdo pequeño este ahí no marca un lote según yo es como lote de once metros y en el plano más grande si está ahí marcado este como si fuera un lote y en el repito en el croquis pequeño que viene ahí está como libre no sé a qué se debe eso bueno en el primer comentario en la comisión se comentaba sobre el área de sesión de 302 puntos 76 metros cuadrados se comentó que ya había habido una donación anticipada para el circuito Juan Pablo II en el caso del segundo comentario del plano en el en el punto que comenta me lo podría volver a repetir no me quedó muy claro ese en el croquis que nos está presentando aquí en el grande ya está este un un espacio ahí de once metros y en el pequeño no está es mi duda acá está abierto como si fuera vialidad eso sería nada más aquí en esta parte y en esto de acá no sé presidente adelante adelante gracias quiero pensar que ahí es por la subdivisión este en el plano este ya grande aparece solo el chiquito perdón viene solo y ya en el grande viene la subdivisión creo que es a lo que se refiere al licenciado Ramón acá ya están subdivididos cada una de las fracciones conforme fue subdivido ese predio en su totalidad por eso yo creo que el arquitecto lo manejo de esa manera eso es lo del circuito este es el que yo me refiero porque está marcado licenciado Ramón puede repetir la segunda observación se encuentra presente ya el arquitecto David Martín del campo jefe de ordenamiento territorial para que pueda dar exposición del punto que se acaba de mencionar si yo viendo aquí el planito que está en esta parte en el recuadro pequeño aparece como si fuera una vialidad que continúa y se anexa con lo que sería lo del circuito esta parte y en este ya aparece como si fuera cerrado como si fuera un lote que pasó aquí en esta parte arquitecto de este lado hay un espacio si gusta sentarse para que pueda explicar el punto muchas gracias presidente buen día buena tarde a todas a todos mire comentarles este va a ser cuestión de un error en el dibujo pero efectivamente el área que se escrituró como vialidad es lo que aparece en el triángulo punteado lo que se ve con unos puntos digamos con línea más gruesa es la sección que corresponde al circuito interior Juan Pablo II ahí ya se hizo lo que le correspondía al urbanizador que son los carriles laterales y partes del camillón que es lo que alcanza a agarrar esa sección y todo lo demás este tema del lote es un error de dibujo efectivamente la vialidad esa desemboca al circuito y luego viene la vialidad con el nodo que es el círculo es lo que se escrituró como vialidades y respecto del área de sesión para destinos es el área que está en la parte superior del dibujo aparece muy pequeñita porque la vialidad del circuito interior es una vialidad principal así lo está estipulado es estipulado en el plan de desarrollo urbano y las vialidades principales se toman a cuenta de área de sesión para destinos pero este es error de dibujo licenciado para que no tenga pendiente ese no es no es un lote es la vialidad es el desemboque de la vialidad de hecho si usted va físicamente al pensionamiento la vialidad desemboca y este es un error de dibujo la vialidad topa y sale es correcto si usted lo verifica físicamente ahí está la calle esto va a ser un error en el dibujo exacto de hecho en el otro plano que está presentando la regidora Rosa Adriana aparece la línea punteada como el área que se escrituró es un error de dibujo pero si efectivamente ahí es la vialidad gracias arquitecto gracias por la observación regidor alguna otra observación o comentario muy bien si quedó aclarado les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad gracias arquitecto se autoriza el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatlan de Morelos el área de sesión para destinos y vialidades desde el desarrollo urbanístico denominado los arrayanes de esta ciudad de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C con gusto presidente inciso C dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura para que primero se autorice con fundamento a los artículos dos treinta y cuatro y noventa y ocho fracciones séptima y octava del código urbano para el estado de Jalisco el proyecto ajustado de plan parcial de desarrollo urbano comercializadora argon en el predio denominado el aguacate ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco aproximadamente a quince kilómetros de la carretera Tepatitlán San José de Gracia en donde se pretende desarrollar un proyecto de fábrica de tequila en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas con fundamento a lo establecido en los artículos dos treinta y cuatro y noventa y ocho fracción primera a fracción sexta y ochenta y tres del código urbano para el estado de Jalisco además de contar con el dictamen de congruencia emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET de conformidad con el artículo cuarenta y cuatro de la ley general de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y segundo se autorice la publicación en la Gaceta Municipal y se turne al registro público de la propiedad para su inscripción es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Onelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente se realizó por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano la solicitud para aprobar el plan parcial de desarrollo urbano para el proyecto antecitado sin dejar de mencionar que dicho documento cumplió cabalmente con todos los requisitos estipulados en el código urbano para el estado de Jalisco asimismo con las observaciones hechas por la SEMADET y por la PRODEUR por lo cual posterior a esta solicitud se continuará con su publicación en la Gaceta Municipal y con su registro ante el registro público de la propiedad es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo urbano comercializadora argón en el predio denominado el aguacate de esta ciudad en donde se pretende desarrollar un proyecto de fábrica de tequila de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso de por favor con gusto presidente inciso de dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita primero se autorice la creación de la obra construcción de banquetas sobre las calles Nicolás Bravo Jesús Villaseñor entre carretera 161 tramo Tepatitlán Tototlán y calle Aldama en la agencia de ojo de agua de latillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta 2 millones 12 mil 218 pesos con 43 centavos moneda nacional segundo dichos recursos serán con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación 50 mil 300 participaciones federales y tercero se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de la obra mediante la modalidad de licitación pública de conformidad al artículo 43 fracción segunda y tercera numeral 2 fracción primera y segunda de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios y o artículo 27 fracción segunda y tercera de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente comentar que se solicita por parte del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle director de desarrollo urbano y obra pública la creación del proyecto antes citado para posteriormente licitar y finalmente realizar su ejecución además mencionar que dichos recursos son de participaciones federales comentar que esta obra consiste en la construcción de banquetas y jardineras y la instalación de luminarias desde el ingreso a la a Ojo de Agua de Latillas y hasta la calle Aldama con un área de construcción total de dos mil doscientos setenta y uno punto ochenta y nueve metros cuadrados por último hago el conocimiento de todos que la selección de esta obra que está presentando se determinó en relación a las necesidades detectadas por el área de salud urbano y obras públicas es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario a mi se me gustaría agregar que todas las obras que se están presentando en este caso de los andadores obviamente se está contemplando como mencionó el regidor la iluminación las rampas para personas con discapacidad las huellas para personas invidentes también en las calles y en las esquinas de los andadores también son obras que se está contemplando integrales y además esta obra que se presenta como la construcción de las banquetas sobre la calle Nicolás Bravo en la agencia del ojo de agua de latillas no menciona la calle pero la calle también va a ser intervenida por obra pública con carpeta nueva toda la zona hasta la escuela obviamente por Aztepa y por obra pública que harán los trabajos respectivos para que sea una remodelación completa tanto de la calle de ser necesario el drenaje y las vialidades y la iluminación si no hay ningún otro comentario les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad se autoriza la creación de la obra construcción de banquetas sobre la calle Nicolás Bravo y Jesús Villaseñor en la agencia de ojo de agua de latillas de conformidad con el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E con gusto presidente inciso E dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la creación de la obra rehabilitación de la calle Matamoros entre Boulevard Anacleto González Flores y la calle J. Caro Galindo en la cabecera municipal en el municipio de Tepetlán de Monelos Jalisco por la cantidad de hasta nueve millones seiscientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco pesos con veintitrés centavos moneda nacional y segundo dichos recursos serán con cargo a la partida seiscientos quince construcción de vías de comunicación las cincuenta mil trescientos participaciones federales tercero se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de la obra mediante la modalidad de licitación pública de conformidad al artículo cuarenta y tres fracción segunda y tercera numeral dos fracción primera y segunda de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios y o artículo veintisiete fracción segunda y tercera de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nuelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente comentar que esta obra consiste en la sustitución de la carpeta asfáltica actual por concreto hidráulico desde el boulevard Anacleto González Flores y hasta la calle Carro Galindo con una área de construcción total de once mil quinientos siete punto cuatro metros cuadrados es todo presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más no sé si tengan el dato cuánto es el tiempo que durará este en ejecutarse esta obra o sea esta intervención si después de que se licita obviamente que la empresa tenga ya el contrato cuánto tiempo durará en terminarse gracias regidor el tiempo estimado si no tengo entendido es aproximadamente entre seis y siete semanas más otras dos o tres semanas de lo que es el secado del concreto de igual forma se encuentra presente la arquitecta Melisa la jefa de proyectos quien es que realizó estuvo al frente del proyecto me gustaría dar a la voz para que nos dé un poco más de contexto sobre dicha obra si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor adelante arquitecta de este lado hay un espacio que tal muy buenas tardes a todos nada más confirmar la información del presidente si tenemos una duración aproximada de tres meses dos meses y medio a tres pero tenemos un concreto de veintiocho días a los diez días ya podrían pasar vehículos pequeños tendríamos que esperar los tres meses más los veintiocho días para que pudiera pasar un vehículo ya de dos ejes un autobús gracias arquitecta alguna pregunta o comentario adelante regidor Francisco buenas tardes a todos y a todos presidente una observación que realicé en la comisión para los regidores que no nos acompañaron es el el buscar la posibilidad de que se hiciera una intervención completa de todo el corredor o sea estamos haciendo una obra que básicamente beneficia al automóvil o sea no estamos hablando de banquetas por ejemplo de poder generar una calle completa basado en el manual de calles de la Sedatu por lo que representa esa zona que tenemos desde la central camionera donde muchas personas pues si caminan recorren y además el cruce del río Tepatitlán que pues hace poco tuvimos el tema de que se andaba desbordando y creo que puede ser una buena posibilidad o un buen momento una para generar un estudio de modelado del río completo y la otra para poder intervenir la toda la vialidad para beneficiar también a la movilidad no motorizada en el último estudio que se hizo para poder colocar ahí los semáforos en el cruce más o menos en tres días pasaron 200 bicicletas esa fue la información que nos dieron en el implan entonces yo creo que sería una buena vialidad para comenzar a implementar ciclovías por ejemplo tenemos plazas comerciales tenemos la unidad deportiva o sea es un corredor que si lo intervenimos y generamos un modelo de vialidad bajo un modelo de calle completa un modelo diferente podría quedar pues aparte de bonito funcional esa sería mi observación que no beneficiemos con 10 millones solamente al automóvil muchas gracias regidor bueno comentar respecto a lo que acaba de mencionar regidor pues digo quisiéramos tener los recursos para hacer todas las calles de Tepatitlán de forma completa como usted menciona en este caso se está proponiendo vamos haciendo por etapas en este caso es la calle desde el boulevard hasta donde se vuelve un solo sentido la calle lo que es la calle Matamoros obviamente las banquetas en esta intervención no serían afectadas porque se va a intervenir exclusivamente la calle y ahorita que menciona el tema de ciclovías está en la lista de los proyectos que tienen en la jefatura de proyectos lo que es la ciclovía desde la Matamoros hasta el circuito interior de igual forma por etapas que sería una columna importante para que los vehículos no motorizados puedan transitar por ahí de igual forma pues 10 millones serían completamente insuficientes para el tramo que se está haciendo esta obra y es una calle que requiere mantenimiento ahora podemos ir modificando tanto como las calles que hemos presentado los otros proyectos que son en algunas calles proyectos integrales que contemplan desde las bases desde los drenajes desde las banquetas ya adaptadas como debe de ser e iluminación más en este caso en esta calle no se va a intervenir las banquetas van a dejar como están solamente en el transcurso del tramo de la calle para que pueda ser completo desde el boulevard hasta donde se convierte en un sentido alguna otra pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias se aprueba con 13 votos a favor y un voto en contra del regidor francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de la obra rehabilitación de la calle matamoros entre bulevar anacleto gonzález flores y la calle jota caro galindo de la cabecera municipal de acuerdo a lo establecido en el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso f con gusto presidente inciso f dictamen de la comisión de planación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita primero se autoriza la creación de la obra construcción de banquetas en la calle 24 de febrero y morelos de la telesecundaria a la calle ramón corona en la delegación de tecomatlán en el municipio de tepatitlán de morelos jalisco esto por la cantidad de hasta un millón 719 mil 276 pesos con 0 4 centavos moneda nacional segundo dichos recursos serán con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación 50 mil 300 participaciones federales y tercero se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de la obra mediante la modalidad de licitación pública de conformidad al artículo 43 fracción segunda y tercera numeral 2 fracción primera y segunda de la ley de la obra pública para el estado de jalisco y sus municipios y o artículo 27 fracción segunda y tercera de la ley de obra públicas y servicios relacionados con las mismas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente mencionar que esta obra consiste al igual que la anterior bueno hace dos pasadas en la construcción de banquetas y jardinería jardineras perdón y la instalación de luminarias con una superficie total de la obra de 900 puntos y siete metros cuadrados es cuanto presidente gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de la obra construcción de banquetas en la calle 24 de febrero y morelos en la telesecundaria perdón de la telesecundaria a calle ramón corona en la delegación de tecomatlán en el municipio de tepatlán de morelos jalisco de conformidad con el dictamen respectivo de igual forma les comento que así como mencionamos en las horas anteriores el proyecto de los andadores cuenta con todo lo mencionado en los demás proyectos desde las rampas en esquinas huellas para personas invidentes e iluminación pasamos pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno con gusto presidente punto barrio número uno solicitud de la fracción del partido acción nacional por parte del ciudadano presidente municipal miguel ángel esquivias esquivias quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura de la siguiente manera primero se autoriza la celebración del convenio con la empresa denominada inmobiliaria misaco s.a.dc.b representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro para llevar a cabo la obra denominada sustitución de inmueble que aloja el centro de salud restituyéndolo por otrora plazoleta los tepetates a desarrollarse por la constructora grupo inmobiliaria basarte s.a.dc.b segundo se autoriza tomar a cuenta del pago por concepto de negocios jurídicos y licencia de construcción de la torre departamental hotel y locales comerciales en el predio ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio número 849 en la localidad de Tepatitlán de Morelos Jalisco el desarrollo y ejecución de la obra denominada sustitución del inmueble que aloja el centro de salud restituyéndolo por otrora plazoleta a los tepetates a la empresa denominada inmobiliaria Misaco S.a.dc.b representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro tercero se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González Atanasio Ramírez Torres y Mario Alejandro Gutiérrez Baez en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal y director de desarrollo urbano y obra pública respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno para los que no asistieron a la comisión les comparto se realizó la comisión colegiada con obra pública en donde presentamos esta propuesta para la firma de un convenio como ya se mencionó para la demolición del centro de salud viejo y la construcción de la plazoleta y en este caso se tomaría a cuenta del pago del concepto de negocios jurídicos y licencia de construcción para una torre de patar mental hoteles y locales comerciales que se pretende construir por la avenida Colosio junto al hospital de Al San Lucas en este caso después de que se analizó bastante tiempo en obras públicas en las diferentes jefaturas donde fueron solicitando los permisos licencias o viabilidad del proyecto se fijó entonces un costo por los conceptos de negocios jurídicos licencia de construcción etcétera y dicho costo pues es menor al que se está o al que costaría la construcción de la de la plazoleta al fijar el costo las personas interesadas en la realización pues pedían un descuento en base a la ley dado los empleos que pueden generar y todo lo cual reduciría también de forma considerable los el pago que se le haría al municipio por la construcción de dicha obra ahorita el tercero nos puede dar un poquito más de contexto y se hizo entonces la propuesta de que se llevara a cabo en este caso la demolición y construcción de la plazoleta que como municipio nos costaría más ya que tendríamos que al momento de listar la obra pues pagar las fianzas IVA correspondiente etcétera y al ejecutarla ellos como ya tienen pues prácticamente el capital humano y y maquinaria etcétera pues la obra le sale mucho más barato al no generar IVA y al no generar tampoco digamos vamos a decir ganancia pero pues también también beneficia en este caso a la empresa en cuanto al concepto de pago que tenía que hacer de esa forma al municipio obtenemos una obra que nos iba a costar más si obtuviéramos el pago de dichas licencias y negocios jurídicos y después quisiéramos realizar la obra nos costaría casi un millón y medio de pesos más erogarlo y de esta forma pues a la empresa pues también aceptaron llevar a cabo de esta forma el convenio para que pudieran obtener en vez del pago económico el pago en especie como también está contemplado en la ley que se puede realizar si alguien tiene alguna pregunta o comentario se encuentra presente tanto el tesorero como el director jurídico y personal de obra pública para aclarar las dudas que se tengan adelante regidora muchas gracias señor presidente solamente una pequeña observación leyendo un poco de historia el nombre que anteriormente llevaba ese espacio era el de plazuela de los tepetates no plazoleta de los tepetates no sé si sea relevante o no pero si era plazuela de los tepetates es cuanto gracias regidora ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario adelante regidora Mireia después el regidor Francisco buenas tardes con su permiso gracias por el uso de la voz bueno yo nada más quisiera comentar este bueno el hecho de que se recuperen espacios que han dejado de usarse para un fin específico es muy importante para la sociedad hay muchos lugares hay otros lugares donde también hay espacios que ya están abandonados que en su momento el ayuntamiento donó o dio a instituciones como es la de salud o cruz roja ojalá se pueda revisar todos los espacios que se han dado para beneficio de la sociedad y todos los espacios que están sin uso o que no se están usando ojalá se puedan ir recuperando todos y cada uno de ellos poco a poco para beneficio y uso de la sociedad es cuando muchas gracias regidora y pues sí es una tarea de esta administración está revisando también en Capilla de Guadalupe tenemos algunos que estamos por ahí tramitando para que también sean recuperados y se puedan utilizar en diferentes maneras nada más mencionando aprovechando la aclaración de la regidora y efectivamente era plazuela estoy revisando y la única diferencia entre plazuela y plazueleta es el tamaño la plazuela es más grande la plazueleta es en dimensiones más pequeñas y bueno si nos retomamos como dijo el arquitecto David al siglo XIX era todo el espacio porque es donde está ahorita el centro de salud el kinder y donde está el santuario de Guadalupe vamos a decir que ahí se era plazuela ya ahorita si va a ser plazueleta porque ya solamente va a ser el espacio donde está el centro de salud el kinder obviamente el kinder continúa y el santuario de Guadalupe va a ser obviamente un espacio mucho más pequeño del que era en aquel tiempo pero de igual forma creo que de las dos formas sería correcto que lo mencionamos históricamente era la la plazuela no sé si cuando se cambió y se construyó el santuario de Guadalupe cambiaría plazueleta ya que se recortó el espacio pero de igual forma yo creo que las dos formas serían correctas adelante regidor Francisco muchas gracias una duda de este punto a ver si lo comprendí el municipio hizo un presupuesto de 6 millones 96 mil y la empresa constructora hizo un presupuesto de 5 millones 145 mil pero hay un tercer jugador que es la empresa desarrolladora que nada más va a pagar 4 millones 43 mil pesos mi pregunta es en la primera etapa la diferencia de 1 millón 100 se la va a pagar el municipio a la constructora para llegar a los 5 perdón a los 5 millones 145 que se estimó por parte de la empresa o cómo va a quedar ese millón o de dónde va a salir ese millón no regidor el municipio no va a erogar ni un solo peso para llevar a cabo la construcción de dicha plazuela me gustaría hacerle un solo voz al encargado de Hacienda de Tesero Municipal para que pueda exponer un poquito más del punto si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor adelante Tacho por favor si gracias buenas tardes respondiendo pues al cuestionamiento que hace el regidor Francisco el proyecto de obras públicas de acuerdo a los catálogos de conceptos se genera un presupuesto de 6 millones 100 mil pesos es el estimado que proyecta obras públicas la empresa en este caso la empresa constructora genera un proyecto o un presupuesto de 5 millones 100 mil en los 4 millones que aparecen aquí en el convenio es lo que correspondería al pago de la licencia de construcción más negocios jurídicos y una aportación que hace la empresa en especie de 2 millones 374 mil 236 pesos precisamente para el desarrollo de infraestructura urbana la diferencia la diferencia que existe de los 4 millones 43 mil 54.47 hacia los 5 millones que proyecta la empresa ellos sacrifican la utilidad lo que son los gastos indirectos y lo que es el IVA lo sacrifica o lo absorbe la empresa platicamos con ellos y dicen ok nosotros hacemos esa aportación en beneficio del municipio porque es una obra que demanda la sociedad efectivamente en virtud de lo que ya mencionaban como antecedentes entonces ellos están absorbiendo ese diferencial no generarían IVA no generarían indirectos por lo tanto pagarían tácitamente los 4 millones que correspondería a los gastos de negocios jurídicos de licencia de construcción más la aportación que están haciendo para dicha obra por lo tanto el municipio no aportaría absolutamente ningún tipo de recurso para ello gracias Dacho en otras palabras regidor al ejecutar la obra directamente o sea no es una obra que vamos a licitar por así decirlo sino que la empresa al ejecutarlo obviamente se excluye el pago de IVA porque no lo va a pagar el municipio como quien dice sino que va a ser un pago al municipio el pago de IVA el pago de fianzas y las ganancias de la empresa si lo comprendo gracias tesorero hay dos cosas que me preocupan la primera de ellas es la discrepancia de los catálogos de la empresa contra los catálogos que tenemos nosotros o sea hay una discrepancia de precios de aproximadamente un millón de pesos eso hacia arriba y hacia abajo me parece que en el convenio entonces para poder evaluar nosotros el avance o que lo que se acordó en las estimaciones de obra y poder decir cuántos metros de cada cosa le están invirtiendo tendríamos que generar un anexo que coincida a qué me refiero si hay un millón cien de diferencia ese millón cien si ya pusieron que van a donar dos millones trescientos tendrá que estar sumado ahí para que exista un balance y decir que donaron tres millones cuatrocientos para que la obra que cuesta cinco millones se pague con cinco millones de aportación de la empresa porque de otra manera el convenio si hay un millón hay un millón perdido porque varias veces repite que la obra cuesta cinco millones y que se le van a aceptar cuatro millones y además de que en el convenio el tema de cómo de la vigilancia de la ejecución de la obra no viene claro entonces o hacemos un catálogo de conceptos para que la obra esté estimada en cuatro millones y queden las aportaciones de la empresa porque ojo es una empresa aporta y otra empresa construye o sea quiere decir que entre ellos se van a poner de acuerdo no es un convenio entre dos hay tres tres metidos aquí no entonces o presentamos un catálogo que coincida de cuatro millones ya con esos descuentos de la utilidad ya con esos descuentos del IVA porque del catálogo de conceptos ni quitándole el IVA da cuatro millones cuarenta y tres mil quitándole el IVA da cuatro millones cuatrocientos entonces yo considero que en el convenio si se debería de modificar para exactamente cuál es el proyecto a qué está obligada la empresa constructora y no generar entre el municipio y la empresa a la que le estamos condonando además creo que por aquí no sé Tacho no falta la sesión de derechos de pagos del inmueble del dieciséis por ciento o ese no no les toca pagar bueno voy a la primera parte que señalaba el regidor este se mencionan los cinco millones doscientos o cinco millones cien cinco millones ciento cuarenta y cinco mil pesos que es el el proyecto que genera la empresa incluyendo los este indirectos y el IVA es el proyecto que estamos aceptando es el proyecto que estamos aceptando sin embargo ellos dicen yo le ejecuto por cuatro millones cuarenta y tres independientemente lo que tenga que sacrificar o no yo te lo hago por eso inclusive hubo un acercamiento por parte de del inmobiliario dice si hay otros conceptos adicionales que no están dentro del catálogo de conceptos yo te los hago sin ningún problema ya sean metros más de adoquín de banqueta o algo que no estén considerados en los catálogos de conceptos yo te lo realizo siempre y cuando no sean conceptos este por ejemplo que me digas que tenga que renovar todo el drenaje o toda la energía eléctrica que sean conceptos menores yo te los hago sin ningún problema en beneficio pues de la plaza y de los vecinos y de los ciudadanos o sea es una aportación de buena voluntad que está haciendo la empresa sin buscar ningún otro tipo de beneficio más que lo que ya se había señalado que señaló el presidente el tratar de de homologar los conceptos es decir que estamos aceptando una obra por menos cantidad sin embargo cuando se capitalice la obra y se haga la entrega recepción al municipio tiene que ser por 5 millones 145 mil aunque la empresa hubiera gastado 4 millones de pesos nosotros las vamos a tener que capitalizar con todo e iba porque así lo tenemos que registrar de manera contable entonces cuando ellos nos hagan la entrega recepción al municipio con un acta con su estimación y todo de todo lo que desarrollaron debe ser por 5 millones 145 mil 542.23 porque al final de cuentas es lo que le hubiera costado a la empresa desarrollarla en condiciones normales es por eso que se manejan estas dos cantidades el otro 6 millones que hace el municipio era nomás de referencia y no se incluye en este convenio sino que lo manejamos como referencia la otra parte de la supervisión efectivamente dentro del convenio se señala que va a haber la supervisión por parte de obra pública y obra pública tendrá que integrar el expediente como si fuera una obra pública normal en el cual se levanten las bitácoras correspondientes se vayan midiendo los avances se vayan presentando estimaciones todo como si ejecuta la obra de manera normal claro que aquí no nos va a costar más que el intercambio del pago de la licencia y negocios jurídicos por la ejecución de la obra o sea no les vamos a condonar el pago de licencias y negocios sino que le vamos a tomar a cuenta de esos pagos la ejecución de la obra ¿por qué? porque si nos vamos a la ley de Hacienda Municipal de la Sala Jalisco el artículo 3º dice que el pago de impuestos puede ser en dinero o en especie y el pago de derechos puede ser a través de una contraprestación igual el código urbano también señala que la misma desarrolladora puede ejecutar obra a favor del municipio y se le tome a cambio de los derechos que puede haber pagado el municipio entonces tomando en cuenta esa norma estamos ejecutando ese convenio entonces de hecho esa es mi observación si la obra está valorizada en 5 millones y sobre eso nos vamos a basar incluso para evaluar la calidad del material la cantidad del material etcétera aquí en el punto C de la tercera cláusula tendríamos que sumarle y ponerle no que la empresa está donando 2 millones 300 sino que la empresa está donando 3 millones 400 ese millón 100 porque al final de cuentas si él sacrifica su ganancia o lo que sacrifique es bronca de él es bronca de él nosotros no podemos meternos aquí no coinciden las sumas no dan o sea no metemos en esa bronca porque es bronca de él si él quiere donar de más porque luego esos supuestos no quedan aquí y hoy si hay buena voluntad pero no sabemos cuando terminen la obra y aparezcan algunos vicios ocultos etcétera si va a continuar esa buena voluntad o sea es un instrumento jurídico que necesitamos tener aquí y poner la obra cuesta 5 millones y va a haber una empresa encargada a cambio de eso se le va a tomar el descuento de los derechos y salimos a mano ellos pusieron 5 millones y nosotros necesitamos 5 millones ese es el tema del balance del egreso y del ingreso que tendríamos que ver porque nos va a causar repercusión en el tema de la vigilancia sobre qué vamos a vigilar sobre el catálogo de conceptos de los 5 millones que se están ejecutando o sea al final de cuentas la empresa si va a poner esos 5 millones si ya ellos sacrifican ganancia arrastre lo que tengan que sacrificar pues son particulares ahí si no podemos intervenir nosotros y la otra no sé hasta dónde solamente quedar el convenio entre dos personas o sea entre la empresa que debe de pagar eso ¿por qué manejamos las dos empresas? la inmobiliaria Misaco es la empresa que va a llevar a cabo el desarrollo inmobiliario en vertical de la torre departamental hotel y locales comerciales ellos tienen una filial que es la constructora que la que va a realizar la obra es la constructora es la empresa este inmobiliario el grupo inmobiliario Basarte por lo tanto nosotros para poder vincular quien desarrolla la empresa contra quien está solicitando el intercambio del pago de derechos y negocios jurídicos por ejecución de la obra tenemos que vincular en el convenio el nombre de la empresa constructora para poder marcar la directriz de que ok la ejecuta inmobiliario Basarte sin embargo quien está solicitando los beneficios o el intercambio del pago de derechos y negocios jurídicos por la ejecución de la obra es Misaco pero si no ponemos nosotros aquí a inmobiliario Basarte ¿a quién le vamos a reclamar? porque alguien nos tiene que emitir la fianza de servicios ocultos cuando nos salga la entrega de recepción que en este caso es la constructora mi pregunta es esa si la constructora no puede ser la misma inmobiliaria o sea la representante la legal aunque contrate los albañiles de la otra empresa pero nosotros tener la relación directa ya platicamos con ellos quien ejecuta la obra es Grupo Inmobiliario Basarte es por eso que lo integramos aquí la otra parte que menciona el regidor si lo quiere entender es cierto lo que señala ellos inicialmente iban a hacer una aportación de 2 millones 300 ahora con el sacrificio de su utilidad y del IVA la aportación realmente que estarían haciendo municipios por el diferencial que existe no habría problema y viéndolo con la mejor general jurídica no habría problema que se hiciera la modificación la que quedara en 5 millones 145 mil pesos que eso es lo que realmente va a costar lo que realmente costaría la obra en cuanto a la aportación de en este caso el particular en este caso lo que él está dejando de ganar será una aportación para el municipio porque al final de cuentas se ejecutará la obra no habría problema ahí y otra ahí se me pasó Tacho ese tema de los derechos de pago del 16% del inmueble no hay un derecho más que tienen que pagar son los únicos dos derechos el derecho se paga la licencia de negocios jurídicos aquí hay un tema que se ha visto con el área de ordenamiento territorial para manejarlo como antecedente ese predio ya había sido producto de una sesión de destinos por la organización de esa zona el municipio lo da a los misioneros del sagrado corazón en pago por los daños causados por el cruce del circuito interior de lo que es actualmente el instituto renacimiento al ser una una zona ya afectada y tocada en sesión de derechos no tendría que pagar esa sesión de usos y destinos pero aún así ellos aceptan y dicen ok te hago una aportación por ese concepto que sean los dos millones trescientos setenta y cuatro mil pesos no lo plasmamos aquí como si fuera sesión porque ya fue afectada esa zona lo tomamos como una aportación para el desarrollo de infraestructura urbana esa era mi pregunta que si en el acuerdo no tendría que salir así ya fue un tema platicado con ellos y se quedó que iba a ser ese concepto y ya fue también tratado con la auditoría y dice sí maneja el concepto para no generar mayores conflictos al desarrollo de la obra ok y bueno finalmente nada más como materia de estudio este revisar revisar los tabuladores que utilizamos nosotros como municipio y los el tabulador de la empresa porque que esté un millón abajo y aparte se dan su utilidad quiere decir que nuestros catálogos de conceptos si los traemos algo altos entonces si lo dejaría ahí para la comisión de obras para que lo revisemos casi el 20% bueno así como ellos aportan digo porque hubo el acercamiento con el presidente y con más personalidades del ayuntamiento dice nosotros vamos a aportar para que se ejecute esta obra porque es una obra que se quiere ejecutar desde hace muchos años y nomás no se había llevado a cabo más esta obra había sido había entrado en concurso ante la CIO pero fue tumbada en la CIO porque no se contaban con los permisos de Lina ya se logró conseguir los permisos de Lina para que se pueda hacer la sustitución de la obra si me refiero a los puros catálogos de concepto el que presenta obras públicas dice 6 millones 96 y el que presenta la empresa 5 millones 145 entonces hay un millón que estamos más caros no más que estamos más caros el caso de obras públicas lo maneja a precio alzado por cualquier variación que pueda existir en el mercado es por eso que existen esas diferencias gracias ok nada más para aclarar lo que mencionó el regidor es en el inciso K o en cuál inciso para hacer la modificación en el artículo 3 ya de las cláusulas bueno tendríamos a lo mejor que modificar los antecedentes pero yo lo vi en las cláusulas en la cláusula primera para que quede que asciende la cantidad de 5 millones y en la inciso C en el inciso C de todas las cláusulas de la cláusula primero de la cláusula tercera se tiene que afectar donde esté la aportación para que sea mayor la aportación y alcanzar el balance de los 5 millones 145 la cláusula primera que menciona el regidor si habla de lo que ascenderá la obra que son 5 millones 145 mil 542.33 pero menciona que el costo de los negocios jurídicos y demás es de 4 millones con 43 mil pesos 954 pero en la vuelta en el inciso C vamos a subirle un millón entonces la suma ya daría 5 millones para que sea aquí para que coincida con el presupuesto donde dice que la evaluación de una especie es de 2 millones 374 mil es sumar ahí la diferencia para que dé los 5 millones que es una diferencia de cuánto perdón ya lo sacaron como un millón 100 a ver es una diferencia de 1 millón 101 mil 587.86 es correcto correcto quedaría un total entonces de donación en la especie de la empresa de 3 millones 475 mil 823 pesos con 86 centavos a ver si lo pueden revisar nada más por favor para confirmar esta información repito la donación en especie entonces sería de 3 millones 475 mil 823 pesos con 86 centavos tacho es correcto regidor francisco si muchas gracias alguien tiene alguna otra observación o comentario me gustaría de igual forma se debe el uso de la voz al director jurídico licenciado Osvaldo nada más para que nos dé un poco de contexto en el tema legal licenciado Osvaldo si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor adelante licenciado acá hay lugar donde estaba el tesorero de igual forma habrá que modificar los antecedentes que se mencionan no solamente el inciso C nada más para aclarar lo que va a ser la donación en especie por la cantidad mencionada adelante licenciado si muy buenas tardes señor presidente compañeras y compañeros regidores y público en general aunado a todo lo que dice aquí el compañero tesorero Atanasio si quisiera hacer hincapié en el artículo 220 del código urbano del estado de Jalisco que establece establece claramente el poder y la facultad que tenemos como ayuntamiento una vez aprobado dicho convenio que se celebre en todos sus términos con las adecuaciones que se mencionan ahorita que sería homologar la cantidad a que se refiere por beneficio de infraestructura urbana cabe hacer aclaración que dentro de la inquietud que tiene el regidor en relación el regidor Pancho en relación a que se lleve a cabo una supervisión de la obra la cláusula segunda claramente lo establece el presente convenio donde el personal de obras públicas tendrá que realizar la bitácora correspondiente para el cuidado de todas las calidades y catálogo de conceptos que se tenga que realizar por dicha obra si yo el día de ayer que se mencionó en comisión me mencionaban por ahí una persona de los regidores una inquietud también de que cómo vamos a estar seguros de que se realice esta obra en los términos y características que nosotros requerimos como municipio yo les mencionaba que existe la posibilidad aparte del diagnóstico que realice obras públicas a la hora de recibir y de estar realizando las intervenciones necesarias en la realización de la obra tenemos un pequeño canadito se puede decir que es el hecho de que la obra se inicia el día lunes con término para el diciembre 31 de diciembre de este año si ellos lógico que no van a poder terminar su torre para estas fechas independientemente que metan al personal que quieran meter o que realicen sus obras de la forma que ellos requieran el canadito que se puede tener y que yo les mencionaba no se estipula aquí pero si lo tenemos en mente es al término de la obra como municipio tenemos que dar una constancia de habitabilidad a dicho edificio toda vez que se cumplió con los requisitos necesarios que para ellos se requiera nosotros si por algo viéramos que no cumplió el desarrollo con esta obra pues tenemos ese canadito para poder hacer la presión además de que existe o va a existir lo que es la fianza por defectos o vicios ocultos como cualquier otra obra civil que se realiza por este municipio de 24 meses la cual tendrán que exhibir el día que nos hagan la entrega de la obra eso nomás para ahondar un poco en la cuestión jurídica y como cuestiones directas o beneficios tenemos esa situación de que la obra nos cuesta más y al realizarla ellos pues bueno se empata con lo que nosotros requerimos que es realizar dicha obra dentro de los conceptos también indirectos que podemos tener es precisamente ya una vez desarrollada ellos su torre pues vamos a tener beneficios en el sentido de los prediales que se van a realizar en cada una de las cuentas prediales que se vayan a aperturar así como las transmisiones patrimoniales que es un ingreso que se va a tener directamente por el municipio además que la empresa se ha hecho mucho hincapié en que todo lo que es materiales y mano de obra y demás pues van a ser de aquí directamente de Tepatitlán para beneficiar un poco a la economía de todos los comerciantes es cuanto señor presidente lo que tengo que mencionar muchas gracias licenciado no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario muchas gracias y no hay más preguntas entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se ha aprobado por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio con la empresa denominada inmobiliaria Misaco S.A.C.B. para llevar a cabo la obra denominada sustitución de inmueble que aloja el centro de salud restituyéndolo por una otra plazoleta o plazuela como mencionaba la regidora de los Tepetates a desarrollarse por la constructora grupo inmobiliario Basarte S.A.C.B. así mismo se autorizan los demás puntos en el dictamen presentado y con la modificación mencionada en las cantidades hace un momento pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto barrio número 2 con gusto presidente punto número 2 de varios solicitud de parte del partido encuentro solidario por parte de la ciudadana regidora Julián Arlet María Alvarado donde solicita se autorice a habilitar como recinto oficial el auditorio de la casa de la cultura doctor José de Jesús González Martín localizado en la calle San Martín número 35 de esta ciudad esto el próximo martes 20 de septiembre del año 2022 a las 19 horas para llevar a cabo la sesión solemne del STH ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 139 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Juliana María Alvarado tiene su voz gracias señor presidente buenas tardes compañeros pues el punto es en torno a que se pueda habilitar el recinto oficial el auditorio de la casa de la cultura con motivo de la celebración del 139 aniversario de elevación a categoría de ciudad de nuestro municipio el día 20 de septiembre a las 19 horas es cuanto señor presidente muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta muchas gracias les pido entonces levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar el recinto oficial del auditorio de la casa de la cultura de esta ciudad el próximo martes 20 de septiembre del 2022 a las 19 horas para llevar a cabo la sesión solemne de este ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 139 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 13 horas con 50 minutos del día 15 de septiembre del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H. Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo a las 18 horas el día de hoy en el recinto oficial del auditorio Instituto Renacimiento Juan Pablo II muchas gracias a todos y buenas tardes